Buenas tardes, les vengo a presentar el tema de investigación, efecto de diferentes crioprotectores sobre la criopreservación del semen de cerdo pelón mexicano. El cerdo pelón mexicano es descendiente de cerdo de tipo mediterráneo y se encuentra distribuido en las zonas tropicales, en el sureste y en el noreste de Nayarit, y es un recurso genético de importancia cultural y socioeconómico en las comunidades rurales. En años recientes la población de este genotipo se ha reducido drásticamente y ha estado sujeta a un proceso de erosión genética debido al cruzamiento indiscriminado con razas de genotipo magro. Por otra parte, el elevado contenido de grasa intramuscular y el espesor de la grasa dorsal son importantes para el curado de los productos cárnicos, ya que esta característica permite una lenta deshidratación durante el proceso. Las razas locales reflejan una identidad cultural e histórica. Por otra parte, a mayor exposición de una población a un desafío ambiental es mayor la probabilidad del desarrollo de caracteres genéticos adaptativos específicos. Así la preservación de los recursos genéticos en riesgo puede realizarse a través de la criopreservación de gametas de aquellos animales con características fenotípicas y genotípicas deseables. Esta técnica asegura la disponibilidad a largo plazo de los recursos genéticos y su éxito depende de la comprensión de los factores que influyen en la sobrevivencia de los espermatozoides durante los procesos de congelación y descongelación. Asimismo, se sugieren que el verraco, la edad, la raza y la época del año, son factores que influyen en la variabilidad del eyaculado y en la supervivencia de la criopreservación. Durante los procesos de congelación se produce la lisis de las membranas debido a la formación de cristales de hielo, que afectan negativamente la supervivencia y capacidad fecundante de las células espermáticas y en consecuencia disminuye la fertilidad y prolificidad. Por lo tanto, los agentes crioprotectores de baja toxicidad tienen la finalidad de reducir los daños en las membranas durante el proceso de congelación, los cuales de acuerdo con su capacidad para difundirse a través de la membrana cicloplasmática se pueden clasificar en penetrantes como el glicerol y dimetrisulfóxido y no penetrantes como la lactosa y la trealosa. No obstante, se han evaluado diversos azúcares como crioprotectores no penetrantes, entre los cuales incluyen glucosa, fructosa, lactosa y trealosa, donde lo que han dado mejores resultados en cerdos comerciales post descongelación son la lactosa y la trealosa. Sin embargo, se desconocen los efectos de diferentes diluyentes sobre la calidad de seminal del cerdo pelo mexicano, por lo que el objetivo fue evaluar diferentes azúcares en el diluyente de congelación para semen de cerdo pelo mexicano y su efecto sobre la calidad seminal a la descongelación. El presente trabajo se desarrolla en el área de producción, investigación agrícola y pecuaria del Instituto Tecnológico de Comuncal, Yucatán. Se utilizaron cinco berracos sexualmente maduros de genotipo pelo mexicano de una edad promedio de 1.5 años, los cuales fueron alojados en corrales individuales de 8 metros cuadrados en un sistema de cama profunda utilizando como sustrato la cascaría de arroz provisto de bebedero tipo chupón y comedero. Durante la fase experimental se les proporcionó al alimento en función de su peso, 1.5% de su peso dividido en dos porciones a las 8 de la mañana y a las 16 horas, la cual se formuló con base en los requerimientos nutricionales del National Research Council. Los berracos se sometieron a un periodo de entrenamiento para la recolección de semen dos veces por semana durante ocho semanas. Para esto se utilizó un maniquí impregnado con la orina de cerdas en celo. Las sesiones de entrenamiento tuvieron una duración de cinco minutos. El orden de los berracos para la monta del maniquí fue al actorio con la finalidad de eliminar posibles efectos olfativos que pudiesen influir durante el adiestramiento y en las extracciones seminales. Se obtuvieron un total de 30 eyaculados de cinco berracos, seis eyaculados por berraco, a los cuales se les eliminó la fracción de gel tapioca de la líquida, posteriormente la fracción rica en los espermatozoides. Fue transportada al laboratorio de tecnología de semen del instituto en un termo a una temperatura de 37 grados. La crepreservación se realizó mediante el protocolo reportado por De Mercado y colaboradores en el 2010 que consistió en centrifugar el semen diluido en BTS a 2.400 por gramos durante tres minutos, eliminando el sobrenadante por aspiración y suspendiendo nuevamente el precipitado con BTS. Posteriormente todos los eyaculados se mezclaron pool y se les adicionó el diluyente de congelación correspondiente a cada tratamiento hasta llegar a una concentración de 1.5 por 10 elevado a 9 células por mililitro. Los tratamientos estuvieron definidos por el tipo de azúcar utilizados como crioprotector. Para los parámetros espermáticos se utilizó el flurocromo CBR14 con yoduro propilio, los cuales tiñen el espermatozoide vivo de color verde y los muertos de color rojo. Para la interior de la crosoma se utilizó el FIT-PSA, los cuales tiñen el acurozoma intacto de color verde oscuro. Y el JC-1 se utilizó para la actividad mitocondrial, los cuales tiñen las células, las mitocondrias activas de color naranja. Para la motilidad se utilizó una cámara Mackler y utilizando 100 microlitos de BTS sobre 100 microlitos de SEMI. Para la prueba de hipoismotic suilintes HOST se utilizó 100 microlitos de la solución entre 30 microlitos de SEMI. El porcentaje de espermatozoides viables que HOST fue similar entre tratamientos. La integridad de la crosoma y la actividad mitocondrial de los espermatozoides posdescongelación fue menor cuando se utilizó glucosa como crioprotector y el mayor porcentaje de espermatozoides con la crosoma normal se observó cuando se utilizó lactosa o trealosa como crioprotector. Mientras que la actividad mitocondrial se observó cuando se utilizó lactosa. En todos los tratamientos evaluados, tanto la integridad de la crosoma como la viabilidad fue superior al 65%. Los valores observados fueron superiores a los encontrados por diversos autores, tanto en cerdos de genotipo magro como graso. De acuerdo, Aburro propone crear un índice a partir de la información obtenida de los valores de motilidad y de integridad de los acrosomas de los espermatozoides. Dicho índice podría aportar más información que los valores individuales. La motilidad total y la VAP, que es la velocidad, fueron mayores en los diluyentes de congelación que contenían glucosa o lactosa con respecto a los otros dos azúcares utilizados, mientras que la VCL fue mayor en el diluyente que contenía glucosa en el diluyente de congelación. Los otros parámetros de motilidad evaluados a través del sistema CASA no obtuvieron diferencias estadísticas en todos los azúcares. La reducción en la calidad espermática por descongelación se observó en todos los tratamientos independientemente del crioprotector utilizado y la pérdida de motilidad fue mayor cuando se utilizó fructosa o trealosa. Contrario a lo observado por Malo y colaboradores en el 2010, en donde la trealosa mostró tener mayor capacidad en la crioprotección del semen porcino con mayor tasa de sobrevivencia y capacidad de fertilización in vitro respecto a la glucosa y lactosa. Asimismo, Aturucana y colaboradores en el 2015 observaron altas tasas de motilidad e integridad de la membrana plasmática y muestras espermáticas de berracto de la raza Bershaw que fueron congelados con trealosa. En conclusión, la adición de lactosa en el diluyente proporciona una mayor protección a las células espermáticas en la criopreservación del semen del cerdo pelón mexicano. El siguiente trabajo se enmarca entre el proyecto de problemas nacionales del CONACYF, conservación del cerdo pelón mexicano y estrategias de producción sustentable para la zona maya de la península de Yucatán. Muchísimas gracias.